El sello que tiene identidad oyodense Producciones musicales míos Presentando a su artista exclusivo Fernando Villanueva ¡Arriba! 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 Al comprender que no eras mía Tiré tu pañuelo al rillo Eres el único recuerdo De tu cariño ingrata Al comprender que no eras mía Tiré tu pañuelo al rillo Eres el único recuerdo De tu cariño ingrata Al arrojar el pañuelo que me regalaste Ya no me quedan recuerdos de ti ingrata ¡Que alivio! ¡Que felicidad! Te recordaré mi soledad Porque jamás seré feliz Sin tu cariño ingrata Sin tu alegría mi vida Yo fui tu amor del alma ¿Qué será de este amor, niño? ¿Dónde andarás, cariño? ¿Quién te cuidará mi vida? Por un poco de tu cariño Por un poco de tu vida Yo de la guerra todita Mi vida intera es de la guerra Mi vida intera es de la guerra Por un poco de tu amor Por un poco de tu vida Yo de la guerra todita Mi vida intera es de la guerra Con mucho cariño Para Allison Jennifer Jennifer Giovannita Ellen Marco Brando Los hermanos Villanuevo Osorio A seguir bailando Vamos Fernando Eres una po Eres una po Eres una pura bella mujer Por eso arre Por eso arre Arrebataste mi corazón Eres una po Eres una po Eres una pura bella mujer Por eso arre Por eso arre Arrebataste mi corazón Sigamos bailando Sigamos gozando Sigamos brindando Salud, salud Salud, salud Salud, salud Quiebra 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 Con brosa Con brosa Con brosa Vamos señora Julia Sarmiento Don Julio Quispe Arriba Vista Alegre Curahuasi Apurímac Arriba T Kingston Con brosa NunCri Con brosa doc En Do werde Coconut